Si tienes que enfrentar algún peligro, usa esta oración de la Santa Camisa, la del Hijo de Dios vivo, es la que pongo yo en contra de mis enemigos. Que manos tengan y no me toquen, pies tengan y no me alcancen, hierros tengan y no me hieran, y quede yo bien librada de todo mal, y tú también, hazla con fe y verás milagros. Amén.